Un niño regaló momentos de alegría a un niño con discapacidad, sin imaginar que él iba a fallecer. Pero para entender esta historia, retrocedamos unos segundos. Los padres del niño con discapacidad lo sacan como de costumbre a tomar el sol y a escuchar los sonidos de la naturaleza. Aquel día, el niño de la casa vecina estaba jugando con su pelota. Y de pronto, ésta cae dentro de la casa del niño con discapacidad. El niño va en busca de su pelota y se percata que el pequeño, en silla de ruedas, no tiene movilidad en sus extremidades. Además, trata de llamarle. Sin embargo, no le entiende. Es por ello que sale la madre, dueña de la casa. El niño le dice de su pelota. Además, le pide quedarse a jugar con su hijo. Preguntándole a la madre por qué él está así. La madre le explica y accede a que juegue con el niño. Es ahí cuando su amistad empieza. Comienza a darse modos para hacerlo jugar. Y que empiece a sonreír con él. Pasan momentos de alegría, pues él encontró un amigo en quien comparta con él. Pasan las horas y se va en busca de más sorpresas. Vemos que ahora trae con él una paleta y cuentos. Al parecer, le contará algunas fábulas y fantasías. Tiempo después, el niño se despide de su nuevo amigo. Al día siguiente, muy contento, el niño va corriendo a casa de su gran amigo con unos juguetes y sorpresas, aumentando su cariño y amor. Unas horas más tarde, el niño se despide. Para volverse a encontrar al siguiente día. Pero esperen. Al día siguiente, vemos que se estaciona una carroza. Y salen dos médicos forences. Proceden a sacar un ataúd pequeño. Aparentemente, es la del niño con discapacidad. Su madre se derrumba en llanto desconsoladamente. Pero esperen. El niño de la casa vecina se está acercando. Al parecer no comprende lo que está pasando. Corre hasta la caja y le pregunta a la madre sobre su amigo, quien le confirma que ha fallecido hace unos minutos y está dentro del ataúd. El niño no comprende y empieza a gritar desconsoladamente por su amigo. En eso llega su madre a consolarlo y a darle fortaleza a él y a los padres del pequeño con discapacidad. La madre del niño, ahora fallecido, se acerca a darle al fiel amigo una manilla de su pequeño hijo, en agradecimiento por su gran corazón y todo lo que hizo para alegrar a su hijo. Así que este niño puede estar tranquilo porque todo lo que brindó fue siempre amor y alegrías para su gran amigo.